M-I-L-L-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya ni que que. Y ahora para el mar. Le vamos a dar un beat improvisado, ve. Ya. Dale, dale. Yo, yo. Desde la Yucas City se han soltado estos talentos demostrando desde afuera lo que llevamos por dentro. Se la pongo dura, fuerte como va. Cada vez que te improviso porque te quiero mandar. Yo, yo, yo. Así que que no le muestras comido, pollo. Desde hace mucho buena. Yo, no me digan por decir la verdad. Cabezón, mejor vete tú a bañar. Yo, yo, yo. Que lo que. Yo, dime que lo que. De nuevo, el mando, improvisé. Estamos aquí, socios, estamos en tripiadera. Poniendo loco a mover dique cadera. Oye, esos palomos, yo les voy a improvisar mi dialeto, loco. Se los voy a demostrar. Estamos aquí, metiendo el beat. Mientras Donel, loco, me firmó a mí. Que lo que. Siempre improvisé. Yo, yo, yo. Improvisando. Mis manas, tengo el mando. A todos esos palomos. Oye, mamá huevazo. Aprende a cantar. Aprende a improvisar. Que la yuca en caso se viene a tirar. Yo tengo esto. Usted llama dialeto. Tú eres un mamá yema. Usted es un mamá huevo. Dile que los guajas. Armando lo va a matar. Y si ellos quieren, le entramos a precozar. ¡Oh! 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 Ese es un mamá huevazo. ¡Usted es un mamá huevazo! ¡Oh! ¡Oh, la cultura! ¡Oh! ¡Oh! Setúe. ¡Oh! ¡Uno! ¡Oh! Me evito, Rey. ¡Oh! ¡Oh! Oye. ¡Dale, niño! ¡Oh! Yo soy novato. Cuando están dando los muchachos. Combinados aquí con los toros de la yuca. Pusítame, porque entonces yo lo mato. Y si yo me estoy en proceso, hago un desacato. Para que tú veas que nosotros nos romcamos. ¡Porque tú veas que estamos aquí como presidente! para que tu veas que somos grupos calientes yo 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 aquí en mi patio siempre estamos billas haciendo desacatos por la gente de la yuca siempre me bailo, tú sabes que me engansta no les voy a equipos si les dice que te él sea yo o sea tú eres toda allegra no sé si me pido tu pareces una rega le fallo el robo yo me gané pañal, y cuando te pase te vamos a cruzar ¡No! ¡No, no, no! El está haciendo cómo juega a Dias Noraco y con su chachica, ese cara de payaso ¡No! ¡No, mamá, huevo! ¡Venga, vea, vea, vea! Mira, mira, tú ves eso, ahí ¡Eso es la yuca! La yuca, maldito ¡Maldito vender Patria! ¡Cobar! Dale pa' acá ¡Citagem! ¡No eres palo! ¡No, mamá, huevo! ¡Tú eres pañal! Dale pa' el pie Ay, dale con el grano, ay, dale con el grano al grano Ay, dale con el grano Ay, dale con el grano Tatiana hinten grao Oye, yo, me bucamo Yo, kate, yo Venelo con el grano salk malvito, yo Estoy aquí Poniendo claro a esos wannabe La yuca del Raco, socio yo la vi Me crie, socio, en el callejón allí Estamos aquí, socio, estamos tiriando Y ahora menores sofo, estamos sofocando Estas menores que tienen sus dialectos Con ese peñón les puede ser mamagüe Vamos a hacerle lo que debemos No, vamos a improvisas No, vamos a improvisar Oye, Evdy, tú eres mi hermanito pero quien tiene cara de el culito Oh Ya, ya Yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, yo, yo yo, 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 yo yo, 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 yo yo, 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 yo al marco de bing a personas que no saben de nada Improvisar, improvisamos socios, somos los reales A la yuca socios voy a representar Y en España voy a sofocar A esos palomos que quisieron mi tirar A esos palomos yo les estoy improvisando Dándole claro que nosotros somos los banques Y en la yuca vengan con representar Y el latino por ahí está llegando Latino, la lombi Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Oye me loco, tira cuando quieras Desgraciado yo sé que tú estás Porque Cali está pegado con el latino Ese sí que tiene buen destino Con los gatos voy me voy a independe del palestino Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo No quieres con nosotros que tenemos flow Aquí nos vamos a show Tú sabes que a nosotros voy Los gatos voy, tú sabes qué Tú sabes que el latino está metiéndolo otra vez Mira, aquí es que está tolando mi hermano, aquí está alambado improvisando El latino, alambá, métele ya, tú sabes que el latino viene a matarlo ya Pues, va, como le sé, hermano, que es lo que Con el latino, yo le voy a improvisar, yo tengo el mando, yo sé, métele ya Y no te pares, dile que lo va, mira al manchito que ya le quiere tirar Hola, holandito, no le para nada, en Ecuador no soy viejito Yo, no me confundo, tengo el jaleto, este fue la pinta, parece un... ¡Aaah! Los latino, el latino, el veneno, los que están hueléndome los pedos Es por eso que yo no los veo ¡Aaah! Los latino, el latino, el latino, el veneno, los que están hueléndome los pedos Es por eso que yo no los veo ¡Aaah! La última, vale con el bito